Gente, en este vídeo vamos a hablar de los 5 señalados por Koeman tras la derrota de ayer contra el Granada. Vamos a hablar del peso pesado del Barça, que tiene muy cerca su adiós al club culé y el enfado de Koeman tras la expulsión de ayer en el Camp Nou. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 4 noticias de actualidad azulgrana tras la derrota de ayer de Liga contra el Granada. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación chicos antes de entrar a ver los 5 señalados tras la derrota por Koeman de Sergio y Roberto. Y es que se podría acercar el adiós del canterano al Barcelona. Vinculado al Barça desde el arranque de su carrera profesional, Sergio y Roberto comienzan a mirar al futuro con cierta preocupación. Su actual contrato expira en junio de 2022 y ni él ni el club catalán terminan de ver clara la idea de estirar su compromiso. Aunque ya se han producido los primeros acercamientos, en el seno de la entidad existe una corriente cada vez más mayoritaria que cree que el ciclo del versátil futbolista ha tocado a su fin y que su renovación solo debería producirse por un periodo corto de un año y con un salario claramente a la baja. Según explica As, en la Secretaría Técnica no ven claro su encaje de cara al futuro. Con Serginho de este en fase de consolidación y Emerson a punto de aterrizar, sus opciones de acumular minutos como lateral diestro se antojan pequeñas. En la medular, por su parte, es el joven Ilex Moriba quien parece cerrarle el paso. Por si fuera poco, su rendimiento en estos últimos choques no está siendo ni mucho menos el esperado. El jugador tampoco lo ve claro. La posibilidad de renovar en condiciones claramente peores a las actuales no le convence ni tampoco el hecho de convertirse en un futbolista residual a sus 29 años y con ya más de 300 partidos con mazulgrana a sus espaldas. El de Reus no descarta probar fortuna lejos del Camp Nou. Por tanto, vamos a ver si se acomete o no la renovación de Sergi Roberto, pero ahora mismo está bastante complicado. Vamos a hablar ahora, chicos, antes de entrar ya en los errores propios de Koeman que están dando muchos problemas al Barça en los últimos partidos y de las declaraciones del holandés. A ver los 5 señalados por el entrenador del Barça tras la derrota de ayer. Y es que el Barça dejó de depender de sí mismo para ganar la Liga este jueves tras perder de forma inesperada contra el Granada por un gol a dos. Los culés tenían el partido bajo control con el 1-0, pero se vieron sorprendidos por los andaluces que aprovecharon dos errores defensivos de bulto para marcar dos tantos y ponerse por delante. Entonces el Barça no tuvo capacidad de reacción y acabó sucumbiendo. Casi todos los defensas quedaron señalados tras esta derrota. El primer señalado de todas maneras fue Marc-André Ter Stegen. Aunque es injusto achacarle algo a alguien que ha salvado tantas veces al equipo, también es cierto que en el 1-1 pudo hacer mucho más. Uno de los mejores porteros del mundo debe hacerse grande y tapar su palo en una jugada como la de Derwin Machis, pero el alemán no supo hacerlo y se lo puso demasiado fácil al venezolano que definió a placer tras su salida. El Granada marcó dos goles en dos tiros a puerta y eso también lo deja tocado. Luego tenemos a Óscar Mingueza. El canterano fue sin duda el más señalado del Barça en el encuentro tras regalar el 1-1. El catalán intentó controlar el pase de Luis Suárez en lugar de despejar la pelota y propició que la pelota le llegara a Machis, que después no falló contra Ter Stegen. Un fallo infantil e imperdonable de un futbolista que debe seguir mejorando en estos aspectos y que tiene que aprender de este error. El barcelonés fue uno de los que falló gravemente en el 1-2 de Jorge Molina. Tras una buena jugada por banda izquierda del Granada, Adrián Marín la puso y el central más preocupado del balón que del delantero permitió que se colara tras su espalda y marcara completamente solo de cabeza. Luego tenemos a Samuel Umtiti. El francés no estuvo mal en líneas generales, pero le faltó contundencia en el 1-1 de los nazaríes. Luis Suárez se le anticipó y se giró con mucha facilidad antes de dar el pase que propició el mal control de Mingueza y el tanto de Machis. Además, en el 1-2 también pudo hacer más, ya que aunque el fallo grande es de Piqué, él también pudo encimar más a Molina en el cabezazo para no dejarle rematar tan solo. Luego está Sergi Roberto. El carrilero no tuvo su mejor noche y no estuvo bien ni en ataque ni en defensa. Ocensivamente no aportó gran cosa y no le dio profundidad al Barcelona por banda. Mientras que en defensa tuvo que estar más atento en el centro de Marín. En el 1-2 le dio demasiado espacio al ex del Villarreal, que puso un gran centro para el remate de su compañero. Si el de Reus tenía que reivindicarse en su lucha con Serginio Dest por un puesto en el 11, no le salió como esperaba. Por tanto, chicos, estos son los señalados por Ronald Koeman tras el partido. De todas maneras, el holandés también es responsable de varios de los errores del equipo azulgrana últimamente. Y es que una de las razones de la derrota, más allá del flojo rendimiento de varias piezas importantes en la segunda mitad, como también son el caso de Gerard Piqué, Leo Messi y Antoine Giezmann, fue la dirección de campo de Ronald Koeman quien ya ha demostrado que no sabe hacer cambios y que le cuesta cambiar los partidos desde la pizarra. El entrenador neerlandés movió el árbol en la segunda mitad justo después del empate de Derwin Marchis, pero su equipo no reaccionó hasta que llegó el gol de Jorge Molina, que fue el golpe que tumbó las expectativas del equipo. Los primeros dos cambios fueron lógicos teniendo en cuenta las necesidades del equipo, Pedri y Ousmane Dembélé, pero la principal crítica que se generó en redes sociales fue porque Sergi Roberto, quien jugó un partido muy flojo, no salió del campo cuando su rendimiento no le estaba aportando nada al equipo. El problema es que el error es de Ronald Koeman, quien puso como titular a un futbolista que venía de una lesión de larga duración y que no está acostumbrado a jugar como carrilero, una posición mucho más complicada que la de lateral y que le exige mucho más en lo físico al jugador. Posteriormente, con Sergi Roberto claramente cansado, Koeman no le dio ingreso a otro jugador más fresco y que pudiera aportar más cosas en campo rival. La intervención nunca llegó en este sentido y el equipo lo sintió. Por otro lado, y en el otro movimiento que sorprende, el neerlandés le dio ingreso a Trincao por Sergio Busquets, quien venía siendo uno de los mejores del partido y que estaba manejando bien al equipo. El portugués recibió muy pocas pelotas y no pudo marcar la diferencia. La dirección de campo de Koeman se ha convertido en uno de los puntos débiles del Barcelona durante esta temporada, teniendo en cuenta que no tiene mucho talento en el banquillo para poder cambiar los partidos y que el neerlandés no termina de atinar cuando cambia el sistema para ir un poco más arriba. Es necesario aclarar que esto no es solo culpa de Koeman, teniendo en cuenta que su planteamiento inicial fue muy bueno pero los jugadores no lograron sentenciar los partidos. La plantilla está descompensada y no tiene las opciones de otros grandes clubes para ganar. Pero no se puede salvar debido a que tampoco ha logrado encontrar soluciones desde la pizarra. Y es que Koeman mostró además ayer mucha impotencia y también fue expulsado por el árbitro y con un enfado brutal compareció en rueda de prensa. Y es que Koeman vio la remontada del Granada desde la grada poco después del gol del empate de los andaluces. Obra de Machis. En el minuto 63 el técnico del Barça vio la roja según el acta por decirle vaya personaje al árbitro. Además de lamentar la oportunidad perdida en la lucha por el título, el neerlandés se mostró muy contrariado con la decisión de González Fuertes y dijo lo siguiente al respecto. No entiendo mi expulsión. Carlos Naval, delegado del Barça, dice que puedo haber faltado al respeto al cuarto árbitro. No le he insultado. Si el cuarto árbitro quiere ser protagonista de la noche, no sé qué pondrán en el acta. El cuarto árbitro me ha faltado al respeto. Si no insultas ni hablas de cosas malas sobre el árbitro, no entiendo la expulsión. Así lo dijo Koeman. Esa roja impide que el entrenador del Barça vuelva a Mestalla, la que fue su casa y podría dejarle también sin poder estar en el banquillo en el decisivo partido en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid. Así acabó por tanto Ronald Koeman desquiciado anoche. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!